La Policía Nacional se encuentra investigando la muerte de un hombre identificado como Raimundo José de 31 años quien fue encontrado en un cauce del barrio Milagro de Dios. De este caso surgen dos versiones, la primera es que el ahora fallecido días atrás había caído del techo de una vivienda y no acudió a ningún centro médico. La segunda hipótesis que afirman los testigos es que andaba bajo los efectos del alcohol y se precipitó al cauce. Un señor, dicen que vino, lo llamó, lo subió al techo, dicen que se cayó y se golpeó la cabeza, dicen. Y él llegó una señora que como su mamá, pues digo yo, amiga, y le dijo que se había caído, le dijo, y entonces lo subió, dice la señora. Y ellos dicen que salió a chatarriar, dicen, se metió para el cauce y sabe que le dio que se cayó, dice, y ahí quedó. ¿Qué fue lo que pasó? Se cayó de una casa. ¿Un hombre? Sí, un bolo. ¿Qué hombre lo ha tomado? Sí. ¿Y tú no has sido aquí bastante en el barrio? Sí. ¿Estaba enseñando? Te cogí a botella. El equipo técnico de la Policía Nacional acordonó la zona y realizó entrevistas que ayudarán a la investigación de este caso para determinar las causas exactas que provocaron la muerte de este hombre. Con imágenes de Francisco Espinosa para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.